Y justamente tengo el gusto de saludar al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Gracias por su valioso tiempo, gobernador. Muy buenas tardes, Pedro. Un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. ¿Por qué se bajó de la contienda si estaba bien posicionado? Pues mira, Pedro, son dos razones principales. Mira, en Yucatán estamos viviendo un momento histórico, creciendo económicamente como nunca antes, más empleos generados que nunca en la historia, la mayor cantidad de inversión extranjera directa que hemos recibido, el 2022 fue el año que más turistas han llegado en nuestra historia, el 22 es el año más seguro de nuestra historia, con una reducción de la incidencia delictiva del 52%, y hoy todavía tenemos proyectos importantes que concretar en Yucatán, proyectos como la ampliación del puerto de progreso, la construcción de tres hospitales, el nuevo sistema de transporte eléctrico, que va a ser único en Latinoamérica, y pues la verdad es que por muchas ganas que yo tenía de meterme a la contienda, la realidad es que también creo que hoy la alianza merece tener un candidato o candidata de tiempo completo, el tema de ser candidato presidencial, además de ser un privilegio, exige una gran responsabilidad, y la verdad es que los tiempos no se me acomodaron, porque aunque el proceso de selección de candidatos, Pedro, no me obligaba a renunciar el día de mañana, pero como tú ya viste el método, pues trae firmas, trae encuestas, trae una votación abierta, y necesariamente habría que estar recorriendo todo el país a partir de allá para poder ser competitivo. Entonces, en ese sentido, pues yo elijo quedarme en Yucatán, terminar bien lo que hemos empezado bien, y sobre todo seguir, pues ahora sí que fomentando e incrementando este gran momento histórico donde estamos sentando las bases de Yucatán de los próximos 20, 30 años. Entonces, ¿fue por el método, por lo que decidió también en gran parte bajarse? No, mira, yo no te diría qué es el método, yo te digo que es una decisión, pues que pensé durante mucho tiempo, muy bien reflexionada. Evidentemente, los tiempos hoy están muy adelantados, mira, en una elección presidencial normal, pues esto estaríamos hablando del mes de diciembre del 2023, enero del 2024. Todos hemos hablado y todos sabemos, pues, de lo que se han adelantado los tiempos, y hoy me parece que la Alianza hace bien en adelantar los tiempos para poder ser más competitivos. Pues desafortunadamente, en mi caso, siendo gobernador, esto me complica las cosas. Entonces, yo creo que el método que decide la Alianza, pues es un método adecuado, evidentemente en un método que se decide entre tres partidos políticos, entre muchas organizaciones de la sociedad civil, difícilmente va a dejar contentos a todos. Pero bueno, ya hay un método que creo que va a ser favorable para que los que están aspirando tengan la oportunidad de darse a conocer, de recorrer el país, van a haber foros para que puedan dar sus propuestas. Así que yo creo que de aquí para adelante la Alianza va a estar generando una muy buena sinergia entre los aspirantes y cada día se va a volver más competitiva. ¿Buscará algo más en 2024? Mira, lo comenté en la carta que mandé ayer. A mí me encantaría poder seguir sirviendo a Yucatán y a México. A mí sí me gustaría, pues, ahora sí que involucrarme en la política nacional. Pues yo aquí en Yucatán ya fui diputado local, ya fui alcalde, ya fui gobernador. Yo ya no tengo espacio para seguir creciendo aquí. Así que, pues, la posibilidad de estar en el Senado, en la Cámara de Diputados, con posiciones de responsabilidad importantes, el mismo Partido Acción Nacional, que seguramente estará, pues, teniendo relevo en el 2024, son opciones que voy a estar valorando. Mientras tanto, seguir trabajando por Yucatán, consolidar los grandes éxitos que hemos logrado y, por supuesto, ¿no? Como lo manifesté también, apoyar a cualquier candidato o candidata que salga de la Alianza. Por supuesto que mi corazón está con los candidatos afines al PAN o panistas, que es a los que yo voy a estar apoyando como ciudadano. Y, bueno, pues, esperemos a ver qué pasa y, sobre todo, esperemos que sea un proceso que nos vuelva más competitivos. Se lo pregunté cuando pudimos platicar allá en Mérida, se lo pregunto hoy de nueva cuenta, ¿no lo veremos como embajador en algún lugar? No, para nada. Yo estoy muy contento estando donde estoy. La verdad es que lo hemos platicado, ¿no? Mucha gente piensa que por la buena relación que tenemos con el presidente, al cual agradecemos que nos escucha y que estemos desarrollando en conjunto proyectos importantes en Yucatán, porque ese es el estilo de trabajo que tenemos en Yucatán. En Yucatán estamos convencidos que suficientes problemas tenemos en este país para estarnos metiendo los pies los unos a los otros, que los ciudadanos lo que quieren es que demos resultados y que si trabajamos en equipo es como podemos obtener los mejores resultados. Y yo siempre le he dicho, Pedro, mira, ahí están los resultados. En el 2021 me decían lo mismo. No, y es que tu cercanía con el presidente. En el 2021, el PAN, en las elecciones solitos, sin alianza con ningún partido, ganamos 14 de 15 diputaciones locales y gobernamos al 78% de la población a nivel municipal. Entonces, yo siempre he dicho que lo cortés no quita lo valiente. Yo estoy enfocado en trabajar por Yucatán. Y lo demás, pues ya veremos adelante qué oportunidades hay dentro del PAN y dentro de la alianza. Oiga, ya por último, ¿no lo han invitado a irse con Morena? Escuchábamos a Mario Delgado decir que usted era el único candidato bueno que tenían. No, la verdad es que no me han invitado y tampoco estaría aceptando ninguna invitación que me hicieron. Pues, gobernador, gracias por estos valiosos minutos. No, hombre, al contrario, Pedro, un gusto poder estar contigo y con todo tu aviso. ¡Gracias!